¡Boludo! ¡Che, pibe! ¡Shh! ¡Shh! ¡Ojo! ¿GPS? ¡Uff! ¿No deja de frío? Estás más perdido que yo cuando salgo de casa. Creo, creo que es aquí. ¿En serio? Ya es la cuarta vez que dices eso. ¡Ojo! El campito. ¡Mírala! ¡Esa juega conmigo! ¡Juega conmigo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, joder, tío! ¡Me voy a llegar! Estás siendo niños, tío. ¡Cómo mola! ¿Los entrenas o algo? Ah, no, no. Esto no basta. Tan solo... Me dejan jugar. Mentira. Estaría bien entrenarse un poco ahora. Entrenar con estos críos te van a machacar. Ja, ja, ja. Dirás que yo los voy a machacar. ¿Juntas a los niños? ¡Tien solo digo! Recuerda dónde estás. ¿Juntas a los niños? ¿Juego? ¿Serios? ¿Contra niños? ¿Qué ha pasado? ¿He pasado de jugar contra otros a jugar contra niños? Tan malo soy, tío. Pero si no hay portero y la portería es todo grande, hermano. Ya no me jodas. ¡Ojo! ¡Ojo los niños! Los niños... Pero loco, que esto es súper grande. Van tres personas. ¡Hostia, tú! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Hanrique! ¡Han busado de los niños! ¡Han busado de los niños pequeños! ¡Opel Corsa! ¡Tú! ¡Han marcado a Opel Corsa! ¡Opel Corsa! ¡Opel Corsa! ¿Vale? ¡Opel Corsa! ¡Opel Corsa! ¡Opel Corsa! ¡Cuidado con el marco al niño, eh! ¡Oh! ¡Cuidado que me la he jugado, eh! No sé si eso tiene que continuarse de alguna manera, pero no sé cómo sea. ¿Vale? ¡Pasa la bola! ¡Pasa la bola, amigo! ¡Amigo! ¡Pasa la bola! ¡Marcas! ¡Pasa la bola! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Contra el anillo de Río de Janeiro, bro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Pues, chicos, os lo digo de verdad, tío. No sabéis la motivación que tengo con estos juegos, tío. Te lo prometo. Es que yo en FIFA realmente soy... O sea, a ver cómo va el nivel porque realmente hasta ahora no he llegado a jugar contra gente yo creo que de buen nivel, ¿no? ¡Ojo! Me la paro dos veces tú. Pero estoy... Digamos, yo estoy en un nivel para llevar dos días jugando. O sea, puedo alcanzar un nivel súper mucho mayor. Pero para llevar dos o tres días jugando que llevo tengo un nivelazo de la hostia. O sea, ya os digo, es que ayer jugué una... unas 25 partidas y, o sea, 20 partidas o así 20, 25, no sé, por ahí más o menos y es que gané como 20 partidas, perdí dos y empateé otras dos. O sea, no, 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 la he liado. aquí es complicado encontrar el pase, ¿sabes? Es complicado aceptar el pase porque se mueve mucho y el campo es súper grande. A ver si solo hace falta que le da ese botón al cuadrado para que... ¿vale? Abusón. Soy un abusón, tío. Bueno, donde creas, que aún voy 2-0 solo, que estoy hablando mucho, pero... Bueno. Se lo he reventado al boletín. Por ahí lo he reventado. ¿Vale? ¡Uh! Mira cómo hace el gusanillo, tú. Me tendrían que dejar poner más de esto. Ah, ¿a tres coles, será? Mira, tres colitos. Pem, pam, pum, pim, pam, pim, pam, pum. ¿Te imaginas contratar a un niño pequeño? Let's go, lo contratamos. Let's go. ¡Eh! No son críos. Pues lo parecen. No, 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 fíjate. Son atletos profesionales. En cuerdos minutos. Oye, Bobby, ¿dónde andan los adultos? Están viendo a Vinicius por la tele. Ojo. ¿Eh? Me suena. Es un tío famosillo, ¿no? ¿Y qué están viendo? Un entrenamiento de puertas abiertas. El evento promocional del Mundial Callejero de Buenos Aires. ¡BOOM! En toda la boquilla. Y van a estar Easy Hitman y otras leyendas de la calle. Vamos. Tú verás. Yo me quedo jugando. Nada. No, hemos venido por ti, Bobby. Ve. Pero, cuando nos caecemos, vamos, ¿no? No se las pesa, ¿no? Japo. Ya se ha puesto celosa. Ya se ha puesto celosa, seguro. Tu, 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 tu. Uy, si tengo talento de vuelta que poner, ¿eh? Que sí, que muy bien, que tengo que poner talento, pero que no hay igual. Seguimos con el... Usted. ¿Qué ha pasado? ¿Pero dónde me han enviado? ¿O what? Pero que yo no quiero hacer nada de eso. Que yo no quiero hacer esto. Que estoy jugando partidas normales. Una para allá. Uno para adelante, María. Un, dos, tres. Un pasito pa' atrás. Un, dos, tres. Un pasito pa' atrás. Ojo. Ojo. No sé qué estoy haciendo, María. Un, dos, tres. No sé qué hacer más. Un, dos, tres. He mejorado el rendimiento. Ah, muy bien. ¿Verdad, tío? Muchas gracias. No sé qué, no sé dónde le he dado. No sé por qué estaba haciendo un entrenamiento, ¿no? Pero, de puta madre, tío. Si me digan entrenamiento, yo hago entrenamiento. Otra vez. ¿Me quieres dejar en paz? ¿Qué pensaba? ¡Te quedas en paz! ¡Que no me voy a dejar que no me entre! ¡Fua! ¡Fua! ¡Fuerzate más! ¡Fua! ¡Fua! Me, me, yo me centro ahí. ¡Ah, va, va! ¡Ah! ¡Ah, lo han perdido! ¡Fua! ¡Me esfuerzo, me esfuerzo! Me ha hecho, me esfuerzo y me esfuerzo. ¡Fua! Si lo he hecho, me le ganas. ¡Fua! 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 Prácticas de puntería. Ahora, prácticas de puntería. Muy bien. Pase alto. Tirar. Ojo. ¿Y aquí qué? ¡Vamos! ¿Otra? ¡Vamos! ¡Casi! ¿O no? ¿Yo le doy punta? ¿O no le doy punta? ¡Uf! ¿Vamos? ¡Bueno! ¡Tú! ¡Que me estás sacando un montón de puntos, desde luego! ¡Vamos! ¡Vamos a pegar una remontadita, nene! ¡La remontadita! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué bueno soy! ¡Coño! ¡Y qué culito tengo! ¡Madre mía, hermano! ¡Vaya fundidita le he pegado, eh! ¡Le he pegado una fundidita! ¡Estelar! ¡Bah! ¡Normal! ¡Desde el punta normal, loco! ¡Normal! Estamos en Río de Janeiro con nuestra compañera Bobby Pirey Y sabéis, unos chavales nos están machacando Seguro que en 10 años ganan la Copa del Mundo Red, defiende Bobby, vamos, lúcete ¡Ojo! ¡Uuuu! ¡Aa, una K3000! ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡No estaba listo! ¡No estaba listo! ¡No es mi culpa! ¡Lo voy a subir ya mismo! ¡Ya jugamos, ok! ¡Oh! ¡Hora de Big Timothy! ¡Challenge! ¡Oh, sí! ¡Big Timothy! ¡Me gusta, me gusta! ¡Mierda! ¡Espera, ¿de qué habláis? ¡Bien! ¡Hacemos esto, ¿vale? ¡Es una apuesta! ¡Si ganamos, entras en el equipo! ¡Si ganas, tú decidas! ¡Lo que tú digas! ¡Venga, a jugar! ¡Uuuu! ¡Este vídeo es un contrato legal vinculante! ¡Madre mía! ¡Estoy formando un equipazo, hermano! ¡Estoy formando el equipazo! ¡El equipazo de los kebabs! ¡Let's go! ¡Tres contra tres! ¿Vale? ¡Ataque, ataque, portero, viejo contra el equipo! ¡Venga, desviado! ¡Podemos, hermanos! ¡Podemos! ¿Vale? ¡Venga! ¡Let's go! ¡Empezamos! ¡Venga, va! Tío, estos partidos así me hacen recordar a cuando jugaba a fútbol, tío Por ahí, por el año 1800... ¡Ah, re falso, ¿sabes? No, pero... O sea, me hacen acordarme mucho de cuando jugaba a fútbol, tío Hace un montón de años Y dejé de jugar, tío Y... No sé, no sé por qué dejé de jugar, realmente Mira que centro ¡Ojo al nene! ¡Ojo al niño! ¡Tú, que me la ha quitado, el niño! ¡Niño, dame el valor! ¡Uy, que me la he vuelto a quitar! ¡No me lo deis! Ahora ¿Cómo juego, nene? ¿Cómo juego? ¡Mira! ¡Uuuh! ¡Uf, ya me la ha quitado! ¡Ah! ¡Me la ha quitado! A cinco ese ¡Ah, te he encerrado al pase! Mira, me ha faltado ¡Eh! ¡Tú, el niño, el niño! Cuidado con el niño, eh Que me la roba ¡Vamos! ¡Uf! ¡Está parado, tú! No, no, el portero, no, el portero El portero es la portería ¡Portero es la portería! ¡Ahí va! ¡Ahí va, nene! ¿Qué pasa, bro? ¡No! ¡Uy! Es que, es como cargar el chute, ¿sabes? ¿Vale? Ahora los rizos Rizos Trenzas, ¿no? Trenzas No, tampoco Cola Es que, no, no lo veo ¡Ahí va, dónde va, pringao! ¿Vale? Cubrimos Ahora vas a la arriba Abajo Arriba Al medio ¿Vale? ¿La robamos al nene? ¡Uf! Casi ¿Vale? ¡Ustia! ¡No! ¡Flipa el niño, eh! Que casi me marca ¿Vale? Nos está poniendo dificilísimo ¡Vamos! ¡Joder! Le he tenido que reventar al niño ahí Un poco más le empotre la cabeza en el palo ¡Tú! ¡Es mentira, mentira! ¡Mentira! ¡Family friendly! ¡Family friendly! ¿Vale? Es que es súper complicado Adivinar el pase aquí Es muy grande el sitio ¿Vale? ¿Rebota? ¿Vamos? ¡Amos, kebab! ¡Amos, kebab! ¡Amos, kebab! Me he liado yo solo, tío Me he equivocado de botón Atrás La vas a la atrás Vale ¡Uy! ¡Cuidado con el nene que nos marca! ¿Vale? ¡Amos, corre! ¡Que tú eres adulto! ¡Es un niño! ¡Tien las patas cortas! ¿Vale? Y fallo Me he caído un dios, eh Me está poniendo nervioso El campo tan grande, tío ¡Se ha atrevesado! Soy inútil No puedo hacer el 30, loco, eh ¡Aaah! Se ha acabado hasta la primera parte Madre mía Se ha acabado hasta la primera parte Imagínate ¿Vamos? La favela De Brasil Let's go Mírame Toma, termina, termina Toma Olfatealo La favela De Brasil Es que claro Es mucho más fácil Si enciertas el pase, ¿no? Si le quitas el balón Robándole el pase Lo dejas fuera de juego Básicamente Digamos Entonces ¿Qué pasa? Cuando el campo es tan grande Es muy difícil Es muy complicado Adivinar el pase ¿Sabes? Porque aunque le adivines el pase Tiene mucho espacio, ¿ves? Tiene demasiado espacio ¡Uy! ¡Va el niño! ¡Lo que me ha hecho! ¡Leo! ¡Pero cómo abusas del niño! A ver, que abusas del niño Que flipa ¡Paso, paso! ¡Paso, paso! ¡Uy! ¡Que se va! ¡Paso, paso! A ver, ahí era más fácil Adivinar el pase Ahí va ¡Uy va! Joder, lomo Fua, tío Súper complicado Adivinar el puto pase Adivinar, no, no Cogerla ¡Eh! Le he reventado al niño Bueno ¡Paso, paso! Me están troleando los niños No, están abusando de mí De mi culo Se ha querido que se la tirase por encima El cabrón La favela duro Brasil Amigo ¿Vamos? Así no le dejo espacio Para que pasen a nadie Mierda ¡Uy! Buah Buen porterana, eh Tú, me están troleando Troleando con el libo al niño Vale, vale Bro Y la favela Es tan grande el campo Que es complicadísimo ¡No puede ser, tío! ¡Ay, qué cabrón! Se la tiran por encima Porque no llegan Son niños Todo así lo voy a marcar Ah, ya está ¿Se acabó? Ah, vale Marca el gol de Vaselina Bro Porque como es un niño No llega ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!